¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Verdicia y aquí estamos de nuevo con un capítulo de Donkey Kong Country Tropical Freeze para el Wii U Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que era en el mundo 2, Cumbres Otoñales Y nos toca la fase 2-2, Paseo Precipitado, si no mal recuerdo A ver, vamos a comprobarlo cuando se vaya hasta las nubes Sí, Paseo Precipitado, pues vamos a ver que tal se nos da, ¿vale? Vamos a jugar y a empezar Voy a intentar conseguirlo todo, si lo consigo pues un ping Y si no lo consigo pues también un ping, ¿vale? Porque no pasa nada O sea, ya volveré más tarde Pero en principio voy a intentar conseguirlo del todo del tirón, a ver si hay suerte Hijo suerte porque habilidad no es Mira que bonito todo ahí con las calabazas, la campiña, el pueblo ahí en el fondo Que bueno, venga, a ver si puede por aquí, nada, vamos a darle Ahí, mira, ahí tenemos a Dixie, vamos a usarla Y vamos a usar primero su habilidad, ¿vale? Para que sus carazoncitos nos van a venir de, los carazoncitos de otro lado nos van a venir bien Como siempre Y aquí que veía, ah bien, mira, aquí hay un bloque Con unos pinchos, ¿vale? Pero de momento no me voy a dejar ahí Porque con esos pinchos lo voy a poder Al igual más adelante me dan a Rambi Y jodre Mira, aquí, aquí, aquí me lo dan a dar Ahí está, sí señor Mira, ahí tenemos a Rambi, como mola A ver, venga Corre, 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 corre Vamos Como va el bicho Que bueno Lo que pasa es que Vale, sí, tengo que ir apretando el botón Si lo dejo apretado no vale Bueno ¿Cómo va el bicho? Yo quiero uno ¿Cómo grita la otra? Yo también gritaría, eh La morsa esa Y vamos a coger la monedita esta Venga A ver, aquí ahora mismo tenemos esa letra ahí Vale Pero si me acerco demasiado Me va a destruir los bloques O sea que, con cuidado A ver, ya está Ya tenemos la primera letra Ole Ahora sí, ya sé Vamos a destruir los bloques Y pepa A ver, bueno Pues, eh Una fase de bonus A ver qué tal se nos da Porque yo Hago Lo que es sencillo Lo hago difícil, ¿sabes? Uh, como ahora Ahora casi la cago Nos quedan tres Y trece segundos Vale, 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 vale Ya está, ya está Sí señor Ahí tenemos la segunda pieza, ¿no? Sí, la segunda pieza Sí, ahí está Segunda pieza Dos de siete Bueno No está mal, eh No está mal No está mal Venga Una monedita Y hay una campana aquí Vamos a darle Toma Pues miren Platanitos No está mal Y que se cae Vamos a intentar conseguir Todos los platanitos estos Que seguro que nos dan algo Y nos quedan dos Ya está Pensé que no lo lograba Pues mira Otra pieza Tres de siete No está mal Tres piezas de puzzle Llevamos Y la mosa esta Toma Qué bueno Bajo el El Rambi En plan destroyer Mira No deja nada Bueno Control de fase Si muero Seguiré ahí ¿Vale? Eso está bien saberlo Vamos a dar la campanita esta Que nos da más platanitos A ver Y Hay otra campana ahí Vamos a darle Pimba Mira, una moneda más Tengo que ver si me pasa por la tienda Vale La O La O Vale Perfecto Ya tenemos la O Y Cuidado que he saltado demasiado pronto Mira aquí Como para bajarse Aquí Vale Vamos a quitar el tapón este Más plátanos Que nunca vienen mal Toma Toma Venga Listo Pobrecito Como mola el bicho Es que no deja nada otra campana, otra campana más una moneda más mira, pues mira, acaban de dar otra pieza más ya llevamos 4 de 7, no está mal vamos a correr, correr, correr control de fase bueno bueno, ahora que hay que hacer aquí supongo que, sí, golpear a ver y como abren las piernecitas a ver, a correr, que esto se cae tiqui 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 vamos una pieza corre, corre y corre hostia, que bueno otra pieza corre esto hostia, que estrés, por Dios ya está, ya se acabó es que eso se iba derrubando, por Dios bueno, vamos a coger esto que no sé lo que es mira, otra pieza mira, 7 de 7, sí señor a ver hostia, bueno estoy un poquito estresadete, eh control de fase si muero ahora esa parte la ha pasado a ver esto hostia, que esto también se cae más a Rambi a bueno a ver ahora con cuidado Edu a ver y ti señor si veis que estoy un poquito más contento habitual digo, más tonterías de lo habitual no es que me haya tomado nada ¿vale? es que simplemente estoy más contento hoy vale vale, perfecto 135 a ver, tengo que pasarme por la tienda sí o sí ya a ver lo que me da hostia, que se cae corre, corre corre, corre, corre corre corre, corre corre, corre corre, corre corre hostia, los gordos no me paro a verlos hostia, una letra hostia más gordos hostia, hay unas cuantas letras míralos, míralos ahora sí ahora sí que me paro que ya no se cae eso como mueran los gorditos a ver voy a acercarme toma a ti no a ti paso, paso porque todavía me caeré ahí ahí todavía me caeré bueno, esto seguramente tendría que haber saltado ahí sí pero lo cojo igual vamos a intentar conseguir las letras a ver bueno no la he conseguido no pasa nada eso es ir volviendo en otro momento y se hace a ver que he conseguido las con las letras y los puzzles sí señor ahora sí completado ah, pues no he conseguido la primera menos mal hostia hay un momento aquí que me he estresado pero tela está muy guapo la fase yo lo he disfrutado mucho a ver está genial el juego está genial bueno pues paseo precitado completado y que nos queda por aquí se nos ha abierto una nueva que es la 23 que es trompas tremendas pero bueno como he dicho vamos a hacer un vídeo por fase así que lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado gracias por verme y nos vemos en próximos capítulos adiós gracias y ¡Gracias!